En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro, su espada no fallará. Zorro, 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 zorro. ¿Qué sucede aquí? ¡Dejen pasar al comandante interino! Veo que tiene muchos espectadores. ¡Gracias! 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 No, no, no. No me mire a mí. Yo no tengo su reloj. Se lo hace... ¡Gracioso! No, no, no puedes pagarme con piedras. Quiero ocho pesos. Dame ocho pesos, ¿oíste? Le dije que no tengo pesos. Pues entonces no te llevarás eso. Lo que acabo de darle vale más de ocho pesos. Váyase. Todos los gitanos son iguales. Siempre quieren robar a la gente honrada. Yo mareo a los soldados y te llevarán a la cárcel. No, espere. Yo no quiero robarle, señor, pero he venido desde la colina. Necesito esa comida. Y este hombre no me va a dejar que la lleve. Pues claro que no. Mire, don Diego, mire con qué quiere pagarme. Ah, están bonitas. ¿Dónde las encontraste? En la sierra. Sé muy poco de esto realmente, pero... ...es posible que sean pepitas de oro. Pepitas de oro. Todos sabemos que no hay oro en California. Ayúdeme, señor. Quédese con ella y págale sus ocho pesos. Le prometo que no se arrepentirá. Lo ha engañado, don Diego. Estoy seguro que no es oro. Es una gitana, no lo olvide. Y todos los gitanos son embusteros y ladrones. Pero esta es una gitana... ...simpática. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? María Montoya. Montoya. Ahora sí ya sé quién es. Su madre es la bruja que en todos los indios supersticiosos van a ver a las colinas. Es mi abuela. Y no es bruja. Es curandera. Gracias, generoso señor. Jamás lo olvidaré. En cuanto a ti, mala sangre. Ojalá muy pronto te pelees con tu suegra... ...para que te ponga escorpiones en la cama. Se lo dije, don Diego. Los gitanos son hijos del demonio. Yo no guardaría esas piedras. Tal vez estén embrujadas. Veré si su pedido está listo. Disculpe, señor. Oí toda la conversación. ¿Puedo verlas? ¿Puedo saber quién es usted? ¿Cómo no? Soy gambusino, buscador de oro. Pedro Verduzco, a sus órdenes. ¿No? No. Esto es pirita. Mejor conocida como oro falso porque se parece mucho al oro verdadero. No vale nada. Señor. Por favor, démelas. ¿Piensa guardarlas, amigo? Sí, son muy bonitas. Aquí están. ¿Dónde está su carruaje, don Diego? Ah, por ahí. Gracias, don Diego. Dele mis saludos a su padre. ¿No ves que estoy muy ocupado? ¿Por qué has regresado tan pronto? He sabido algo que le va a interesar mucho, señor magistrado. ¿Qué es? Es un asunto privado. El señor Cuevas es de mi confianza. ¿Qué sucede? Señores, hay oro en California. ¿Quién te contó ese cuento de hadas? Nadie ha reportado haber encontrado oro por aquí. Ah, sin embargo, yo lo he visto con mis propios ojos. Eran pepitas de oro puro. ¿Dónde? Ah, yo sabía que iba a interesarle. Pero primero, debemos llegar a un buen arreglo. Por todos los santos. Esto es oro, Diego. Pues, parece que ese gambusino se equivocó. Espero que no lo haya reconocido. No quiero pensar en lo que pasaría si esto llegara a saberse. Vi la fiebre de oro en San Francisco y jamás la olvidaré. Los peores elementos infestaron el lugar. Los sembradíos fueron escarbados y destruidos e imperó la violencia. Ya, puedes imaginar lo que pasaría si los buscadores vinieran al saber que hay oro aquí. Arrasaría nuestro territorio como langostas hambrientas. No, yo no quiero ver nuestra tierra invadida y destruida. Tampoco yo. Debes buscar a esa gitana enseguida, Diego. Sí, ese buscador de oro me engañó y luego fue a ver al magistrado para avisarle. El señor magistrado ya es bastante peligroso sin el poder del oro. Pero seguramente va a exigir pruebas y yo tengo las pepitas. Debo encontrar a esa hermosa gitana antes que el gambusino lo haga. No, ella me conoce como Diego. Pero por si acaso fuera necesario ocultar mi identidad, tú vas a llevar la ropa del zorro. Sí, irás conmigo. El pastor dijo que es un jacal que está al pie de la montaña que semeja a una calavera. Ahí está la montaña. ¿Pero qué te pasa, Bernardo? ¿Te arrepientes de haber venido? ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Vamos a buscar la casa de la bruja. ¿Pero qué te pasa? ¿No vas a entrar conmigo? ¿Te vas a quedar aquí afuera, tú solo? ¿Qué quieres? Ya es muy tarde. Queremos ver a la curandera. Es muy urgente. Entre. ¿Qué buscan aquí estas horas? Entiendo que usted prepara filtros de amor. No creo que a un hermoso caballero como usted le hagan farta filtros. Bueno, es para mi amigo. Ah, en ese caso deberá ser uno poderoso. Tiene que deshacer esta pírdora blanca en el chocolate de la dama de su elección. El segundo día le da esta pírdora roja. Y si al tercer día no está perdidamente enamorada de usted, tire esta pírdora negra al fuego de la chimenea en frente de ella y su amada caerá en sus brazos. Cinco pesos. Pero, ¿estás segura que dará el resultado? Si no me cree, caballero. Venga. La demostración fue en verdad todo un éxito. Muy pocas veces me visitan clientes ricos. ¿Quién los envió? Vi a su nieta María en la plaza hoy. Oh, con que usted es urgente y caballero que le compró mis hermosas piedras. Sentarse. ¿Queréis tomar una taza de té o de chocolate? No, no, gracias. Ah, a propósito. ¿Ha venido a preguntarle a alguien por estas piedras? No, señor. ¿Tiene usted otras? No, solamente esas me dio la india. Ah, ¿se las dio una india? Sí. Hace como un año mi nieta, señor, tuvo que subir a la montaña y encontró una india muy enferma tirada en el camino. Mi nieta la recogió y la trajo para que yo la curara. No tenía con qué pagar y por eso me dio esas piedras. Y dijo que no debía enseñárselas a Nairin. Pero somos muy probes, señor. Y hoy quise saber si tenían algún valor. Pues ya no van a ser pobres. Mire, todo esto es para usted. Bendita sean las tres María. Eso es una fortuna. Ah, pero no debe hablar con nadie de esas piedras. O le sucederá algo muy malo. No se lo diré a Nairin. Lo juro por los cuernos de la luna. Y ahora voy a buscar a la india para decirle que no hable. ¿Sabe dónde vive? Mi nieta se lo dirá cuando venga, señor. ¿Y a qué hora vendrá? ¿Quién sabe, señor? Hace una hora vinieron aquí dos hombres a decir que había una niña enferma. Mi nieta fue por ella. ¿Puede decirme cómo eran? Uno se quedó con los caballos y no pude verle la cara. El otro tenía una cicatriz en la mejilla. Gracias, señora. Se ha hecho tarde y debemos irnos ya. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Regresen cuando quieran. Serán bienvenidos. Obligaron a la chica a llevarlos a la montaña. Debemos encontrarlos. Tenías razón, Bernardo. Aquí están sus huellas. Por suerte, solo hay un camino para subir a la montaña. ¡Camina! Estoy cansada de decirle que yo no sé dónde vive esa mujer. Pero tú la acompañaste, ¿no es verdad? Solo parte del camino. Ella no me dejó ir más allá de cierto lugar. Llévanos donde la dejaste. ¡Pronto! ¿Qué pasa ahora? Es peligroso ir a caballo por aquí. Pues caminaremos. ¡Desmonta! Allá van. Aquí es. Hasta aquí solamente me dejó la India que la acompañara. ¿Por dónde se fue? Pareció desaparecer por entre aquellas rocas. Amarra a los caballos y tú ven conmigo. ¡Déjeme! ¡Vamos! ¡No! No me obligue a ir más adelante. ¿Por qué? ¿Te da miedo esa víbora de cascabel pintada? Es el signo de la muerte. ¡No soy superstición! ¡No! ¡No déjeme ir! ¡Ven acá! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No! Escúchame bien, gitana endemoniada. Si vuelves a tratar de escaparte, rebanaré el cuello. ¿Lo has entendido? Hay un pasaje por aquí. La India debe haberlo tomado. Mira. Ven. Por aquí subieron. Hay que esconder los caballos. Cuídala. Debe haber más por aquí, seguramente. ¿No crees que ya es hora de que el zorro aparezca? Dame mi ropa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Creo que encontramos la mina! ¡Vamos! ¡Déjeme ir! ¡Vamos! 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 Mira, este es la gitana. Por ese pasaje se fueron. Sí, ya la vi, pero es de las otras de quien hay que preocuparse. Espera aquí, no tardaré mucho. Espera aquí, no tardaré mucho. Pronto, llena esta bolsa. Y llénate también los bolsillos. Vámonos ya. Después vendremos con más hombres. Hay que avisarle al magistrado. Pero, ¿estás loco? Le diremos al magistrado que no había oro. ¿Y nos quedaremos nosotros con él? Naturalmente, hombre. ¿Por qué vamos a compartir nuestro hermoso oro con otros? No, amigo. Desde hoy tú y yo somos socios, ¿eh? ¡Ah, qué Pedro tan listo! ¡Ey, detenla! ¡El zorro! ¡Pedro! El zorro está allá afuera. ¿El zorro? ¿Y qué ha venido a buscar aquí? No lo sé, pero es el zorro. ¡Ah, cobarde! ¿Hablan de mí, señores? Ahora tendré ocasión de saber qué tan valiente es este bandido. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡A correr! ¡A correr! ¿Tú qué hacer aquí? Yo soy su amigo, no su enemigo Muchos años vivir en paz Y ahora querer robarnos hombre blanco ¿Cómo haber encontrado Mina? Seguí a este hombre y a su compañero Querían llevarse tu oro Ser malo tú, descubrir secreto Ahora tú morir ¿Por qué vas a matarme? Yo respeto tu tierra y todo lo que hay en ella Y solo vine para evitar que estos hombres divulguen tu secreto ¿Tú no querer oro? No, no quiero tu oro Todos hombres blancos querer oro Hasta matar a otros por él Quererlo por lo que poder comprar Indios buscarlo por su belleza Pero tú no poder comprender eso Es posible que sí Entonces tú ser diferente de otros de tu raza Indios no poder dejarte ir Si no me dejan ir Otros vendrán pronto a buscarme Y su secreto será descubierto No creer eso Indios pensar que si hombre blanco descubrirla La casa de montaña ser cambiada La sierra guardar siempre secreto Y tañesca ¿Quién ser ese otro? Un gran hechicero con enormes poderes de magia Eso no ser magia Ser lo que hombres blancos usar para decir el tiempo No te burles de este hombre Tiene poder sobre el fuego Practica la magia roja La blanca Y también la negra Acumba ¡Muide! 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 ¡Vamos! 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 Tenía mucha razón ese indio, la sierra ha guardado su secreto. Sí, Bernardo. Pasará mucho tiempo antes de que el oro sea descubierto en California.